Un día pasa. Pasa que estás de pie en algún lado y te das cuenta de que no quieres ser ninguno de los que están a tu alrededor. No quieres ser el puto pringao al que le has reventado la cara. El diagnóstico, señora juez, es 15 puntos en esta y en esta tengo otros 25. Ni tampoco tu padre, ni tu hermano, ni nadie de tu puta familia. Ni quiere ser la señora jueza. Y le condena a 18 meses de cárcel. Pena que será conmutada por una multa de 6.000 euros al carecer de antecedentes penales. Ni siquiera quieres ser tú. Se levanta la sesión. ¿Sólo quieres salir corriendo? A partir de ahora debes tener cuidado. Sobre todo con algún suceso violento como este. Porque te la juegas. Reincidir es cárcel. Hugo, te estás enterando. ¿Por qué no ha venido mamá? Porque está de viaje. Y no me llames Hugo. Joder. Salir a toda hostia del sitio en el que estás. Salir a toda hostia del sitio en el que estás. Salir a toda hostia del sitio en el que estás. Salir a toda hostia del sitio en el que estás. Y de repente ocurre, algo se acciona, y en ese momento, sabes que las cosas van a cambiar. Ya han cambiado. ¡Féa! ¡Sí, tú! ¡Féa! ¡Féa! Y que a partir de ahí, ya no volverán a ser lo mismo. ¡Féa! 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 Cuadernos cerrados encima de la mesa, por favor ¿Qué me va a tocar a mí? Fernández Camino Luna Vergara Y Dueñas Martín Ah, no, este se ha quedado fuera Falta Entonces Herreruela Traducción Coge el teléfono Domus Itinere Eunte Moltus Ambulantus Fuit Herreruela De camino a casa Tuvo que andar mucho 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 va a tener que estudiar usted para que su me dé el alcance para selectividad ¿Móvil? Señorita Alcázar ¿No me coge usted el teléfono? Siéntese Sigamos De strictus en sicui superimpia Fabi Vergara, por favor Lo siento Silencio Mara, que os hayáis enrollado un par de veces no quiere decir que estéis saliendo Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Además, sus amigos me han dicho que él nunca llama Ya ¿Y tú te crees que te puede fiar de sus amigos? Mira que pintas Claudio Cámbiate la corbata Esta te queda mejor Niñas ¿Estáis listas? Sí, mamá Así pintada, ¿cuántos años me echas? Por lo menos 15 Pero si 15 son los que tengo A ver A ver así Ya estás a punto de cumplir 16 H ¿Sabes que no te lo pediría si no fuese importante? Pero necesito 400 euros para tu arregla de la moto Y a este paso no la voy a sacar nunca del taller Bueno, no te preocupes por eso ahora, ¿vale? ¿Qué onda? Deja de mirar como si buscaras desesperadamente a alguien. Es que eso es lo que hago. Ahí está. ¡Dani! ¡No vayas enseguida, ven! ¡Ey! Joder. Vas tan maquillada que no te había conocido. Oye, ¿te apetece tomar algo? Sí, venga, vamos. ¡Fiesta! ¡Fiesta y uno! ¡Fiesta y dos! ¡Fiesta y tres! ¡Que hay en primero, señores! ¡Fantina! Pero si pensaba que íbamos a venir. Ya, tenía otra fiesta. Pero tía, estaba toda llena de gays. Claro, un mormón. Así que le dije a uno que también se aburría que me trajera. Mira, está ahí, persiguiendo a la hermana de Berta. ¡No! ¡Chiquis! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, sí! ¡Feliz cumpleaños! ¿Queréis? ¿No? Bueno, pues ahí al fondo están las bebidas. Si fuera hay una barra. Venga, hasta luego. Ay, baby, me encanta esta canción. Venga, vamos con mi nuevo amigo marica. ¡Uno! ¡Cincuenta y dos! ¡Cincuenta y tres! ¡Qué bolsas ha sido para abajo! ¡Cincuenta y seis! ¡Cincuenta y siete! ¡Cincuenta y tres! ¡Vamos! ¡Cincuenta y tres! ¡Y en seguida su reprimamos! ¡Viva la primidad, señores! ¡Vamos, chino! ¡Cuatro! ¡Cincuenta y tres! ¡Vamos! ¡Cincuenta y tres! ¡Vamos, chacho! ¡Vamos! ¡Vamos, dos! ¡Toma! ¡Y diez! ¡Y diez! ¡Vamos, chacho! ¡Hasta, hasta! ¡Aella! ¡Hay nuevo rey de la Marquesina! ¡El chino queda destornado después de dos años! ¡Hey, tíos! Hay una fiesta privada en la zona alta. ¿Tين es? ¿Qué vienes? Un paso de fiestas de pejos. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? Llevo varios días intentando encontrar la razón para perdonarte y no me sale. Típico de las mujeres. ¿Ves? Ese típico es justo lo que estropea todo. Esta noche estás guapísima. ¿Esta noche? Siempre. Alicia, que ha llamado a tu hermano, que dice que viene con un par de amigos. Pero si ya soy hija única. ¿Sí? ¿Y quién es mi hermano? ¡Hermana! ¡Hermana! Hay carapes al mundo, si queréis. ¡Hermana! 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 ¡Dónde están los depresarios! ¡Viva! 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 ¿Qué quieres? Mi bolso. ¿Cógelo? Es que no puedo. Un imbécil se me ha adelantado. ¿A ti no te ha dicho tu madre que no se hurga en el bolso de las señoritas? No conozco a mi madre. Pero le diría algo que sí te la tuya. ¿Ah, sí? ¿El qué? No sé, pues es por la vida que no envíes de 50 nada más. Esa es mi paga de la semana. ¿Era? Pues pasaré hambre por tu culpa. Oye, pero si quieres mañana te paso a recoger y te invito a comer. ¿Sabes qué pasa? Mira, que cuando pago yo me gusta elegir a mi acompañante. ¿Te has cogido ahí? Nada, ¿qué te interesa? ¡Para! ¡Para! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostia, tomatea! Mañana mejor nos quedamos que si no, ¿qué hacemos después de comer? ¿Cortarnos chistes? Mira, seguro que ni yo me río con los tuyos ni tú vas a entender los míos. ¡Los chistes, digo! ¡Media neurona! Si te ocurre echarte algo de alcohol, se lo pienso decir a mamá. ¿Perdona? ¿No te acuerdas? Esta mañana te acompañé al colegio. Bueno, en realidad te escolté como la gente importante. ¡Ah! ¿Eras tú el que no parabas de gritar estupideces? No. No, no. Yo solo te dije una. Fea. ¡Ah, que te encantó! Siempre funciona con la hostia como tú. ¿Como yo? Estiradillas, con ganas de aflojar. ¿Perdona, tú quieres algo o qué? Una Coca-Cola, por favor. Que tengo que conducir, ¿sabes? ¿Y tú, Bavi? ¿Quieres saber? No. Ya me ha servido yo. Muy bien. ¿Lo ves? Así de amable estás un poquito menos fea. ¿Qué dices? ¿Eh? Este es bien. Neh, mejor. Voy yo, toma. ¡Ah!, ¡no, ¡que me suelta! ¡Suéltate dicho! Me estoy bien... ¡Elito! ¡ listen! ¡Por favor, eso ira! ¡Lilito, milita, milita! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Por favor, que me arrepiento! ¡Me arrepiento! ¡El daño! ¡El daño ya está hecho! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso es mi cerebro! ¡Yo con tu maratina! ¡No, no, no! ¡Nada, pero qué bueno por la circulación, eh! Así te llega más sangre al cerebro y uno entiende que los batidos de fresa se ofrecen y uno se tiran por la cabeza. Y le dices al Valentino que si eres tío, te queda mil veces mejor mojado. La policía, por favor, ¿quieres que te traiga una toalla? No vayas a pillar un trancazo ahora, eh. ¡Mierda! ¡Cácer! ¡Cácer, vámonos, señor Marapoli! Recuerdame que la próxima vez que nos bañemos juntos te explote ahí bien la boca con estropajo y jabón. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vamos! ¿Por qué no hiciste nada cuando ese idiota me tiró a la piscina? Babi, en realidad estaba todo preparado. A esos imbéciles os llamé yo para que la liaran y así poder quedarme contigo. Pues no creo que Roberta te lo perdone nunca. Le han dejado la casa hecho una pena. ¿Qué coño? ¿Pero qué hacen? ¡Para! ¡Fuera! 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 ¡Toma! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, por favor! ¡No canteis el coche de mi padre, hijos de puta! ¿Queréis guerra, cabrones? ¡Fuera, por favor! ¡Fuera, por favor! ¿Estás bien, palote? ¿Estás bien, palote? ¡Mierda! Nada. Solo son unos rasguños, ¿eh? ¡Los podían haber matado! Ya está, Babi, ya está. Pues todavía estoy a tiempo. Perdona. ¿Perdón? ¿Perdón por qué? Dime. ¿Puede llamar a la policía o por atropelló conmigo? Dime. Es muy sexy, ¿eh? ¡Déjale, bruto! ¡Déjalo! ¡No! ¡Bestia! ¡La baja! ¡Es un tío despreciable! No, 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 no. ¿Qué quiere? ¿Morder un poquito el polvo, no? ¿Qué? No, no, no. Bueno, me vas a repetir conmigo. No volveré a guardar la fiesta. ¿Qué? 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 No volveré a guardar la fiesta. ¡Pare! ¡Pare, por favor! ¡Pare! ¡Ah! ¿Qué? ¿No volveré a guardar la fiesta? ¡Pare, por favor, ayúdame! Se lo saben pasar bien. ¡Pare, donte María, por favor! ¿Qué pasa? ¡Que se van a matar! ¡Temarenlo! ¡Ya basta! ¡Venga, ya basta! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Baby, ven con nosotros! ¡Baby, ven! ¡Joder! ¡Era por tu culpa! ¿Qué? ¡Que le acabo de dar por tu culpa! ¡Baby! ¡Baby! ¡Vamos! ¡Sube! ¡No! ¡No! ¡Volveré! ¡Aguar! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡A la paz! ¡Yo te odio! ¡Eres un animal! ¡Un bestia! ¡Te odio! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Que ya está! ¡Que ya está! ¡Que ya eres insultado! ¿Y se ha alargado? ¡Yo también me despido! ¡Y cómo vuelvo yo a la casa! Déjame subir en la moto ¿Cómo? Que me dejas subir en la moto A ver, dices que soy un bestia y un bruto, ¿no? Yo no puedo permitir que alguien así te lleve a casa Y lo hago por ti, ¿eh? Mañana te arrepentirás de no haber sido coherente ¡Pare, por favor! ¿Quieres que te lleve a algún sitio, bonita? ¿Y tú quieres que te pegue un guantazo, gilipollas? Tira ¡Tira! Súbete, anda, que ya he peleado con bastante gente esta noche por tu culpa Sube Espera, 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 espera Que me paralizas Que me estás apretando Si me agarras de la chaqueta no puedo conducir Por favor Nos quedamos así toda la noche o te apetece cambiar de postura Perdona Es que nunca había ido atrás en una moto O sea que soy el primero, ¿no? Mierda ¡Javi! Dime ahora mismo que no has venido en esa moto No, mamá Es que no le quedó más remedio, señora De verdad El chico que la traía en su coche la dejó tirada Y no le quedó más remedio que venir conmigo, ¿eh? ¡Hola, mamá! ¿Y tú qué parte de no te separes de tu hermana no entendiste? Hola Hola El coche las dos Castigadas y una semana sin ningún tipo de teléfono Venga Eres igualita, igualita que tu madre Refufuñona ¿Qué haces con ese? ¿Estáis enrollados? Si ni siquiera le conozco Se llamó Olivera Pero le llaman H Dicen que le ocurrió algo horrible Y que quiere olvidarse de su nombre Mis amigas y yo decimos que es H de Héroe Tiene pinta de salvarte la vida ¿Quién coño te ha dejado entrar, pollo? Mira, Fabián, que tienes un adiós de cosas que hacer Tengo cosas para ti, cabrón No, no, sí, claro Lo entiendo No, pero si queréis lo que podemos hacer Es que me voy a ir la semana que viene a París Y cerramos la operación Alex Necesito que me deje 400 euros Joder, qué pesado No Espérate No, así pues hablamos con Central y ya está Claro, claro, claro Vale ¿Qué haces? ¿Tá? ¿Qué haces? ¿Qué coño? ¿Estás loco? ¿Ahora se lo despoño? No se lo despoño No se lo despoño No, no, no No, no, no Vale, vale, vale Claro, claro Está en la cartera la chaqueta Sí No, no, por supuesto Gracias Por supuesto Sí, no, pero de verdad Que si él no puede yo me ocupo Hugo, Hugo No te olvides que tenemos cena con papá ¿Tú estás seguro de que es aquí? Claro, si lo leí en su agenda Además quedamos sin ir a comer juntos Pero si tú no tienes ni un euro, cabrón Me dijo que invitaba a ella Hola Hola Mira, esa es ¿Cuál? La rubia con el pelo suelo Adiós, papi Adiós La que va con ella es la del baño de espuma, pollo Yo me piro Voy yo Ay, Dios, babi Ahí está el chico que me robó la paga ¿Cuál es? El feucho que está junto a la moto Ay, no ¿Qué pasa? ¿También te robo a ti? No, pero su amigo fue el que me tiró a la piscina Le destrozó el coste del chico y me metió en una pelea Tía, nunca me cuentas las cosas interesantes Hola ¿Se puede saber qué es lo que estás haciendo aquí? Eh, tranquila Entierra la hecha de guerra que yo solo estoy acompañando a mi colega Que hoy se la comer con esa de ahí Ya, pero es que da la casualidad de que esa es mi mejor amiga Y tu colega es un ladrón que ayer le robó todo el dinero Tú me debes uno No sé, ¿por qué no te enrollas y me invitas a un sitio fino? Yo me paso a recogerte, ¿qué dices? ¡Cretino! Sí, me gusta, con cariño ¿Venís a comer con nosotros? Catina, no me puedo creer que te vayas a comer con este Bueno, pero paga a él, ¿eh? Así recupera algo de mi dinero Tú no me hubieras dicho que invitaba a ella Es que ayer la descuimé Claro Así que si hoy invito yo, es como si me agarra a ella Anda, no te enfades Luego te llamo Oye, perdona, perdona Solo para no quedar como un mentiroso, ¿eh? ¿Verdad que tú y ayer nos dimos un baño de espuma juntos? Eso es que sí, pollo Hola, mamá Hola, cariño ¿Cómo es que tarda tanto tu hermano? Ya sabes, trabaja mucho, no hace otra cosa ¿Y mamá? De viaje con una amiga De viaje con una amiga ¿Qué nota vas a sacar, Hugo? ¿Sobresaliente? ¿Chica? Matrícula seguro. Voy a salir un momento. ¿Necesitas algo? No. Luego haré un descanso, ¿vale? ¿Qué? Pues abrígate si sales. Que fueras de helando. Que sí, mamá. Rebeca, ¿sabes si tu hijo antes tuvo alguna discusión con ese hombre? No, no. Ni siquiera sabía que se conocieran. Con las lesiones que ha alegado, si nosotros no tenemos una prueba, algo, Hugo puede tener serios problemas. ¿Crees que si pudiera no ayudaría a mi hijo? Hugo, ¿no tienes nada que decir? Alex, me voy a vivir contigo. ¿Entonces no le vas a preguntar cómo fue? ¿Cómo fue? Babi, si me lo preguntas así, no te lo cuento. Pues entonces no me lo cuentes. ¡Babi! ¿Entonces no? Pero ese pedazo de rudiales que acaban de atravesar con la mirada, nena. Y sigue haciéndolo, Babi. Le perseguimos. Vale, ¿se puede saber por qué tienes esa cara de culo? Porque ayer me dejaste tirada y te fuiste a comer con el poligonero ese. Oye, guapa, tú no lo conoces. Es un chico con problemas, ¿sabes? No tiene dinero, tía. Su padre le trata fatal. Y a pesar de todo eso, es muy simpático. Me ha pedido que esta noche vaya con él a las carreras. ¿A qué carreras? Le ha dicho a mi madre que me voy a dormir en tu casa. ¿Me dejas la llave debajo de la alfombrilla? Patina, no me puedo creer que me hagas esto. Vente, ¿quieres venirte? Que no, que yo a ese y a su amigo no les quiero ver ni en pintura. Pues entonces me temo que tampoco nos veremos nosotras, tía. ¿Pero por qué? Porque estoy saliendo con él. ¡Catina! ¿Mami? ¿Sí? Ven un momento al salón. Voy. ¿Qué? ¿No tienes nada que contarnos? No. Acaban de llamarlo Santa María. A Felipe le hundieron el tabique nasal un centímetro más y le atravesan el cerebro. Mamá, te juro que yo no tengo nada que ver. Es verdad. Ella no tiene nada que ver. ¿A ti quién te ha dado vela en este entierro? ¡Tú te callas! Vamos a ver, Babi. No os han dicho que quieren denunciar a tu amigo. Quieren saber cómo se llama. Que no es mi amigo, papá. Que yo solo sé que lo llaman H. Es que no me lo puedo creer. Ahora además le vas a defender, pero ¿desde cuándo le conoces? Que yo no sé nada más. Que yo solamente sé que lo llaman así por su apodo. Dani, ¿tú sabes cómo se llama? Díselo. ¿Pero por qué clase de chivada también, Tomás? Me dijiste su nombre y por qué le llamaban así. Daniela, el nombre. Hugo. Hugo Oliveira. Así se llama, papá. Llámales, Claudio. Y diles que Babi no tiene nada que ver. Muy bien, Babi. Acabas de meter la pata hasta el fondo. Daniela. Daniela, ven aquí. ¿A mí me ha salido la nota? Sí, mis padres están fuertes. Sí, ella está aquí. Pero vamos, que calculo que en una semana o así estará muerta. Porque ha delatado al más peligroso. Es que encima le gusta. Deja de hablar de mí, cuelga el teléfono. Espera un momento, ¿vale? Que tengo otra llamada. ¿Sí? Sí, un momentito. Es para ti, Babi. ¿Sí? Buenas noches, señora. Sí. Catina. Catina está durmiendo. ¿Quiere que la despierte? Sí. Sí, yo se lo digo. Vale, buenas noches. Adiós. Babi, ¿qué pasa? Babi, ¿qué pasa? ¿Quién era? Babi. Desconectado. ¿Sabes dónde se celebran las carreras de motos esas? Las decían esas. En los ceros del puerto puedo ir por fin, por fin, por fin, por fin. No, ni hablar. Y no le digas nada a nadie, Dani. ¿Sabes dónde va mi hermana? ¿No? ¿Sabes dónde va? ¿Sabes dónde va? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No, para coño! ¡Qué sorpresa! ¡Babi! ¡Babi! ¡Qué sorpresa! ¡Qué alegría que al final hayas venido! ¿Por qué tienes el teléfono apagado? Tu madre ha llamado. ¿Qué? ¿Y qué le has dicho? Pues que te habías quedado dormida y no sé por qué, pero se lo ha creído. Me ha dicho que mañana te viene a buscar a las 7 porque tienes que hacerte análisis. Ven pronto, por favor, que no quiero tener problemas con tu madre, ¿vale? Quédate, anda. Que no, que no. Claro, luego vamos a comer una pizza. Que dudo que me guste una pizza del mismo sitio que te guste a ti. Hombre, pero si está aquí la piracilla sin domar. ¿Te has venido a verme correr o qué? Pero si ni siquiera sabía que estabas aquí. ¿Entonces por qué te has puesto roja como un tomate, niña? Tú, lo único que me das es risa. ¿Ah, sí? Sí. A ver si te pones así de chulito cuando te llegue la denuncia. ¿Por qué esta tarde he dicho que fuiste tú el que le rompiste la nariz al señor Santa María? ¡Hijao de puta! Eh, tranquilo. Hache. Otra denuncia y te meteré en la cárcel. ¡Esta tía te va a joder! Eso no va a pasar. Vale. El día que me llamen a declarar, esta chica buena dirá que yo no hice nada. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ese día estarás tan loca por mí que harás lo que sea con tal de salvarme. ¡Empieza la carrera! ¡Empieza la carrera! ¡Empieza la carrera! ¿Quieres venir detrás de mí? Nunca en la vida. Hache, ¿me llevas a mí? Sube. Cuando dejes de tener miedo empezarás a disfrutar. ¿Y tú que no llevas mi cinturón? Este sitio está reservado para las semestras. O corres o te piras. Ya está la macarra de turno. ¿Qué has dicho? Que estoy esperando mi turno. ¿Entonces qué? Venga, dame ese cinturón. ¡David, no! ¡Mierda, mi pañuelo! ¡Eh! ¡Sube! ¿Estás tonta o qué? Que no. Espabila, chica, que no tengo todo el día. ¡Suerte! ¡Espabila! ¡Espabila! ¡Fuera! 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 ¡Fuera hasta arriba! ¡Última vuelta! ¡Fuera! ¡Gino! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Mierda! ¡Fuera la foto, gilipollas y van a ayudar! ¡No la voy! ¡No la voy! ¡No la voy! ¡Vamos a una ambulancia, por favor! ¡Vamos, sube, sube, sube! ¡Vale, tápala! ¡Tápala, tápala, tápala! ¡Vale, escúmete ahí, escúmete! ¡Vale, paso a buscarte cuando los desviste! ¡Corre, corre, corre! ¡Mierda! ... ¡Aii! ¡Tapi! ¡Paddi! ¡Estoy aquí! ¿Dónde? Aquí. ¿Pero qué haces ahí detrás? Salta una vez, anda. Que hay un perro enorme ahí detrás y va sin bozal. Ah, aquí no hay ningún perro. Que no puedo salir de todas maneras. ¿Por qué? Porque me da vergüenza. Como no salga, llame algo de aquí. ¡Ah, espera! ¡Espera! ¿Cómo? Que me prometas que no te vas a reír. Te lo prometo. ¿Pero qué has hecho, niña? ¿Qué te ha manchado de barro? Es estiércol. ¿Qué sos estiércol? No, me lo puedo creer. Esto te ha echado bonito para ser, ¿verdad? Muy bien. Sabía que no me podía fiar de ti. Tus promesas no valen nada. ¡Eh, eh, eh! Quieta, quieta, quieta. ¿Dónde vas? Ponte ahí, ponte ahí. ¡Subirme a la moto! ¿Te has vuelto loca o qué? No pretenderás subir a mi moto llena de mierda. Estás de broma, ¿verdad? No. Mira, yo si quieres te dejo mi cazadora y te tapas con ella. Pero primero te tienes que quitar esta ropa apestosa porque te juro que así no vas a subir la moto. Venga. ¡Joder! Esto da mucho asco, ¿eh? Mira, Eche, de verdad, como... Me gusta como suena. Es la primera vez que me llamas por mi nombre. Te juro que si te das la vuelta, te salto encima y te embadurno de estiércol. Y yo sí que cumplo mis promesas. ¡Que no mires! Pero como eres tan creída que no tengo el más mínimo interés. Si te das un poquito de prisa, se agradece. Es un cerdo ascaro de su canalla, bastardo. No me he dado la vuelta, ¿no? Ahora tienes un culazo espectacular. Como me habría gustado pasarte el estiércol por la cara. ¡Shh! ¡Cállate! ¡Ahora sí que voy con un perro rabioso! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamona! ¡Corre! ¡Corre! ¡Levanta los pies que te muerden! ¡Levanta los! ¡Corre! 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 Gracias por traerme. Entonces paso mañana a recogerte, ¿no? ¿Aquí no te viene bien? Sí. Podemos ir a que la policía nos persiga otro rato. Claro. ¡Corre! ¡Corre! No. Ha sido una siamesa muy valiente. ¿Me vas a denunciar? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? ¿Me lo juras? Ahí va, ahí va, ahí va. Soy un cerdo, un animal, un bestia, un violento, pero te dejaría pesar por mí. Eres una incoherente. Y tú, un cabrón. Gracias, ay, boque. Ando como un pecesillo suplicando que te morre. Quiero que me devuelvas mi cazadora ahora, venga. Pecesillo, ¿no me vas a dar un besito de buenas noches? ¡Vete a la mierda! ¡Mami! Ella estaba preocupadísima. Tu madre me ha dado un besito de buenas noches pensando en esto. ¿Qué haces así? Ha sido H, ¿verdad? H te ha arrancado la ropa. ¿Qué vas a despertar a mamá? ¿Qué? Voy a ducharme. Huele a mierda, ¿verdad? Lo siento, me ha perseguido la policía. Mentira. Debiste irte con la ratita presumida esa. Huele a mierda, ¿verdad? Huele a mierda, ¿verdad? ¡Suscríbete! Sí, corrió como si a mesa y le salvó la vida a una chica que tuvo un accidente. Es fuerte, ¿eh? ¿Vas a salir? Que no. Ya. Ay, Katina pesada, que no voy a salir. Ay, ay, has quedado con la chica, ¿verdad? Si me digan papá y mamá antes que yo diles que estoy en casa de Katina estudiando. Vale, vale. Que llegarás a las once. Soy la cuñada del héroe. ¿Vas a algo? Nada, proyectos nuevos. Pues suerte, porque la mojigata esa no tiene pinta de abrirse de piernas tan fácilmente. Ya te llamo, ¿vale? No sé. ¡Todo te llamo! ¡Todo te llamo! ¡Vamos, no te llamo! ¡Vamos! ¡A ver! Te he perdido entre la gente Te he adorado y te he odiado Y en el fondo sabes que Que en los peores momentos Llevas dentro un ángel negro Que nos hunde a los dos Y cuando llegue un nuevo día Mejor es que cambiaría, sí Pero vuelves a caer Te dolerá todo el cuerpo Me buscarás en el infierno Porque soy igual de tú Solo lo siento por ti 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 Mamá, ¿qué haces levantada? ¿Puedo saber qué está pasando en la vida de mi hija Para que se comporte como si no lo fuera? Se me hizo tarde Ven aquí ¿Has bebido alcohol? No mamá, ya sabes que yo no bebo ¿Qué te está haciendo ese chico de la moto? ¿Te está obligando a algo que tú no quieras? No mamá, no me está obligando a hacer nada que yo no quiera ¿Pasa algo? Nada, papá Se me hizo tarde, eso es todo He apuntado la matrícula de ese chico Vete a hablar con él Son críos, Rafaela ¡Dile! Que si no deja a nuestra hija en paz ¡Va a tener problemas! ¡Va a tener problemas! ¿Eras tú? Ya quiero verte No sé castigada Me han pillado llegar a casa Así que no es una leyenda urbana Todavía se castigan a las chicas buenas Que se portan mal, ¿no? ¿Qué quieres que hagamos mañana? Escaparnos Recójame a la entrada del colegio y llévame lejos Pues creo que hace más de un año que no me levanto esas horas Igual me quedo dormido, ¿eh? Confío en ti, H Buenas noches Adiós, Bavi Adiós, Bavi Adiós Bavi ¡Captina! ¿Qué haces aquí? Vamos dentro No puedo H, yo hemos quedado ¿Vamos a fugarnos? ¿Qué? ¡Vais a follar! ¡Shh! No, calla Bavi, como tu mejor amiga exijo todos los detalles de la primera vez que te la metes ¡Ay, bruto! Que no, tía Que estoy emocionada Es como si me volvieran a desvirgar a mí Ahí está Deseame suerte Mucha suerte Bavi Relaja la pelvis Hola ¡Ay, bruto! Mira quién está ahí. Hugo. Hugo, por favor. Por favor, Hugo. Por favor, para. Para, Hugo. ¿Qué pasa? Sí. No, por favor. No, Hugo. ¡Hugo! ¡Hugo! En física, matrícula seguro. Voy a salir un momento. ¿Necesitas algo? No. Vamos a tener un rato. Vale. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Para! Por favor, 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 por favor. ¡Para! 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 Mira esa mujer. La mujer era mi madre. ¿Entonces tu padre y tu hermano no saben nada? Mi padre cree que hace viajes con amigas. ¿Y yo soy la única que lo sabe? ¿Y yo soy la única que lo sabe? ¿Y yo soy la única? ¿Y yo soy la única que te llevo ahí? Ay, que te he dicho que no. ¿Y yo soy la única que te llevo ahí? ¿De acuerdo? Ven aquí. I guess you are thinking of me now. And you know that I'm thinking of you. Baby, please love me one more time. Cause you know that you're the only one. And I say, oh, believe me. Cause you are the one. And I say, oh, believe me. Cause you are the one. Ah! 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 ¿Qué te has traído aquí, H? ¿Qué te gusta? Mis padres nos traían siempre de pequeñas a esta playa. ¿Ves la casa de allí? ¿La que tiene el cartel de Se Vende? Sí. Mi hermana y yo jugábamos a que era nuestra. De nada nos veíamos a los dueños que vivían ahí y nos imaginábamos que éramos ellos. Da pena. Es como si ya no pudiéramos disfrutarla nunca. Sabía que te iba a gustar. Te queda bien la chaqueta, ¿eh? ¿Quién te llama? Mi mara no se fía de mí. Buena de ti. Sí. Buena de ti. Buena de ti. ¿Se parece a la firma de mamá? Yo creo que así está perfecta. Te voy a presentar a mis hijos. Niñas. ¿Y les gustaba? Nuestro nuevo vecino de arriba. Sí, nos hemos cruzado. Pasa. Oye, Babi. Bueno, es que él no conoce a nadie, entonces le he dicho que puede salir contigo a dar una vuelta y le presentas a gente, ¿vale? Sí, mamá, pero esta noche no, que me ha llamado un grupo de clase para ir al cine y como me has levantado el castigo puedo ir, ¿no? Bueno, yo me supo que... Encantado. Encantado. Chao. Este fin de semana, si puedo, le llamo. Anda, que es mi empollo este. Se está metiendo en la boca del lobo, como si lo viera. Está metiendo en la boca del lobo. ¡No! Está metiendo en la boca del lobo. ¡No! 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 Puedo decir que te olvides, sí. Si estamos perdiendo el tiempo, te cuelgará. Lo que necesitas es después. ¡Adiós! Tú, Hello Kitty. Esto es tuyo, ¿a que sí? Dudo que tú tengas tan buen gusto. La otra noche H lo utilizo para atarme a la cama. Es resistente. Pues no lo es suficiente si estás aquí. Pobrecita. Te creías que el motero te iba a prometer amor eterno. Me das pena. Se te mata la legua que estás loca por él. ¡Lleva el pañuelo a ti! 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 ¡Lleva el pañuelo! ¡Suéltala, hija de puta! ¡Suéltala! ¡Dale! ¡Dale, Mami! ¡Puta! ¡Dale, Mami! ¡Más fuerte! ¡Dale, Mami! ¡Dale, dale! ¡Dale, más! ¡Más fuerte! ¡H! ¡Vamos! ¡H! ¡Hostia que es para mí! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Me encima de este mato puta! ¡Déjame! No sé qué me ha pasado de verdad. No quería hacerle daño. Me dijo que habías estado en su casa y... Babi, Babi, Babi. No pienso engañarte ni hacerte daño. Ahora estoy contigo. Con la chica que te pegará una paliza si hablas mal de su chico. ¿Tú sabes lo que hacen los guerreros después de su primera victoria en una batalla? No. 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 No, 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 no. Soy Claudio Alcazar, el padre de papi. ¿Quiere que bajemos a tomar algo? Ah, bien. Pase. Hugo, tenemos que hablar, no tardes. H, ¿no me presentas a tu amigo? Claro. Rosana, Claudio. Claudio, Rosana. Encantada. Encantada. Precioso, ¿qué quieres, aceitunas o panchitos? Aceitunas. Te has gustado, ¿eh? No ofrece panchitos a cualquiera. ¿Ah, no? No, no, no. No sé por dónde empezar, la verdad. Verás, mi mujer... Aceitunas para el hombre más atractivo que ha entrado en el bar este año. Como siempre he casado. Claudio. De verdad, yo entiendo perfectamente que su mujer esté preocupada. Porque su hija está con un tipo que va por la vida en moto, dando bandazos a doscientos por hora. Porque no quiero darme cuenta de lo que pasa alrededor. Pero de repente, aparece alguien que te dice que tranquilo. Que aflojes. Y cuando aflojas, te das cuenta de las cosas. Te das cuenta de que en la estantería hay un trofeo de baile entre las botellas de tequila. Que está sonando mi canción favorita. Que hoy es martes y trece. Y que a Rosana se fugaría contigo ahora mismo. A cualquier parte del planeta. Cosas pequeñas, Claudio. Tu hija me enseñe el despacio. Y eso me sienta bien. Hugo. Hugo. Ahora no, Alex. ¿A ti qué con él pasa? ¿No te quedó claro lo de la cárcel si te metías en otra bronca? Hacer lo que te dé la gana no te va a llevar a ningún sitio. Les tía hasta los huevos de ser tu niñera. Deja de hacer tonterías y pórtate como un adulto de una vez. ¿Portarme como un adulto qué es? ¿Tener 30 años y vivir como un viejo que no sabe disfrutar de la vida? ¡Detínme! Lo siento. María Avellán. Presente. Babi Alcázar. Presente. Irene Catur. Aquí tienen, profesora. Señorita Alcázar. Esta es la firma de su madre, ¿verdad? Sí, claro. Resulta raro. Porque acabo de hablar con ella y no tenía ni idea de su enfermedad. Ni tampoco de su falta de asistencia el viernes. Así que está en camino. ¿Sabe usted que lo que ha hecho significa la expulsión inmediata de este centro, verdad? ¿Me han expulsado, mamá? No. Gracias a un donativo de 8.000 euros que desinteresadamente hemos hecho a la escuela. Mamá, te prometo que... ¡No cállate, por favor! No me sigas tomando el pelo que no sabes cómo me duele. Cuando decidiste reírte así de mí, no te reconozco, Babi, no pareces mi hija. ¡Babi, ¿qué ha pasado? No te acerques ahora, Catina. Ni llames luego. Esa también está en el ajo, ¿no? A ver si dejarse salir con ella que cada vez te pareces más. ¿Qué es eso? ¿H? Catina me ha dicho que esa profesora te está jodiendo. He intentado expulsarme. Mis padres han tenido que pagar mucho dinero para evitarlo. No bajar la envidia solo por fastidiarme. Si me suspendo no podré hacer la selectividad. ¿H? 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 ¿Estás loco? Vas a despertar a mis padres. Vámonos. No pienso bajar por ahí. Me da miedo. ¿Miedo? Sí. Si tuvieras de la paliente, vámonos. ¿Qué? ¿Qué vamos? ¿Dónde vamos? Ven. Ven. Confía en mi, Babi, ven. ¡Ese pollo! ¡Míralos! ¡Qué bien! ¿Habéis puesto que no venían? Te lo dije. ¿Me has hecho perder 20 brazos que no tengo? Venga, me tenéis el agua. No, no, que yo no tengo bañador. Venga. No sé, que no. Mira, que tengo experiencia en tirarte de vestido y luego te me enfadas. Para. Que no. ¡Avo, que está buenísima! ¡Venga, salvármelo! ¡Vamos, parejita! ¡Va, va, va! ¡Para! ¡Para, por favor! ¡Ah! Por favor. ¡Aquí, vámonos! ¡Aquí, vámonos! ¡Aquí, vámonos! Tengo que decirte algo. Estoy nerviosa. ¿Por qué? Porque nunca lo he hecho con nadie. Tampoco. Mentiroso. Mentiroso. ¡Abi! ¡Que se lo comenta! ¡Me voy a pedir que me case comiendo! ¡No! ¿Qué dices? ¡No! Yo no tengo prisa, baby. ¡No tengo prisa! 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 Seré breve, profesora. A partir de ahora, va usted a tratar muy bien a una alumna. Si me entero de que Babi sufre lo más mínimo por su culpa, va a tener problemas. Si ha venido a amenazarme, pierde usted el tiempo. No es usted el primero. Yo solo le voy a decir una cosa. Atenta, eh. Pepito. Pepito, Pepito, eh. Trae la pelota. Pepito, Pepito, la pelota, coño. Pepito. Este perro tiene que tener un trauma o algo. Como el perro de mi diámetro, se cree que es un conejo. Sí, ¿no? Mierda. ¿Esta cosa qué es? Sin insultar. Es Pepito y es de aprendizaje lento. ¿Hemos comprado el pollo yo a medias? ¿Quién es la custodia? El pollo. Por de momento se va a quedar con la madre. ¿Cómo? ¿Qué vamos? No os largáis y dejáis el perro aquí. Bien. Bájale al parque dentro de un rato. No te vaya a mirar a la compra. Vale, hasta luego, Alex. ¿Qué pasa? Eh. Eh. ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! Si se entera, mamá, de que estás fumando en el salón, te cortarán rodajitas. Pero tú tranquila, que yo no pienso decir nada. ¿Quieres que me llames al cine? Debes ser el único que no se ha enterado de que estoy castigada de por vida. Hoy habíamos quedado unas amigas para ir a dormir a casa de Katina y me lo pierdo. Anda, ve y pásatelo bien. ¿Y mamá? De eso ya me encargo yo. Me encanta el olor a pipa. Recuerda cuando era pequeña. Hola. 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 Y no, Alex. ¿Ay? ¿Ay? ¡Ay! 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 No, no, no. Espérate aquí. No me ires. Vale. Oigo el mar. ¿Qué ha sido eso? ¡H! 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 Ven aquí. En el carro, ten cuidado. Cuidado con los escalones. ¿Dónde vamos? ¡H! ¡H! Ahora puedo leerlo. El mar. ¿Te gusta? ¿Entonces? No quiero que esto acabe nunca. Esto es increíble. Era tu casa, ¿no? Pues yo lo he vuelto a comprar para ti. Estás loco. Ahora somos los señores de la casa. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Tú qué crees? Quieres que yo sea el primero Y el último No te rías No te rías No te rías No te rías Te quiero, Bobby No te rías ¿Estás bien? ¿Te he hecho daño? No No soy muy buena, ¿verdad? Eres perfecta Me has hecho sentir muy bien Estoy feliz Creo que yo más No, yo mucho más Yo de aquí a Barcelona Yo de aquí al cielo Sí, pues yo muchísimo más ¿Cuánto? A tres metros sobre el cielo ¿A mí? ¡Avi! ¡Avi! ¡Buenos días! ¿Por qué tienen que trabajar apoyando a niños? Yo pensaba que los pijos no trabajaban. Porque su madre la está intentando joder y la ha retirado la paga. ¿Por qué coño te has traído a Pepito? No me gusta dejarlo solo. Es un perro muy sensible y lo pasa mal. No, no, lo pasa mal. Prohibido estar tantos días sin vernos. Hola. ¿No te has traído al pollo y al perro? Bueno, así podemos estar solos mientras cuida del querido. ¿Qué pasa, fiera? ¿Estás jugando al tenis? Qué bueno. Bajar a Pepito del sofá. ¿Se llama Pepito? Sí, se llama Pepito. Y yo soy el pollo. ¿Cómo te llamas tú? Enséñame la parte de la casa que más te gustó. ¿Y me da la jugada? Venga, venga, que me te quiero. Vamos, dale caña, ¿eh? Vamos a ver con nuestro padre, papi, papi. No, pasa. Siéntate. ¿Puedo? No, pasa. ¿Puedo? No te preocupes, que el pollo lo controla, ¿vale? No, eso es lo que me preocupa. ¿Pero tú qué te crees que eres, gilipayas? ¡Que soy tu colega! Perdona, papi, ya se va. He sacado a esta gentufa de mi casa. ¡Fuera! ¡Fuera de la casa ya! ¿Qué coño te pasa, pollo? Lo siento, tío. Los vientos se acaban aquí las fiestas, ¿no? ¿Qué hacen estos aquí? ¡Garren, tú también! ¡Quiero verte! ¡Fuera! ¡No tenéis respeto por nada! ¡Gaby, yo no tengo la culpa de todo esto! ¡Vete! ¡Yo no tengo la culpa! ¡Vete! ¡Vete! Hola, soy Fabi. Ahora mismo no te puedo atender. Deja tu mensaje. ¡Vete! 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 JORRETE de la luz natal ha no solamente m etc Pones la nata justo antes de servirles Vale, vale Ah, y las velas, H Las enciendes cinco minutos antes de que lleves Cinco minutos antes Vale Gracias No es mejor que le pida perdón, por favor Es un perro, el perro, el perro Mira, tú callas, romántico No te olvides que llega a las ocho Y que siempre se adelanta diez minutos Vale Vale ¿Sí? Hola Babi, que la cena se está enfriando Mi madre está como loca buscando un anillo que le regaló su madre Falta desde que tus amigos pasaron por aquí ¿Qué coño le digo ahora? Que contigo esto va a ser siempre así No, Babi Déjame en paz Chino ¿Qué tal, hombre? Chino, no quiero problemas, ¿vale, tío? No quiero ¿No quieres tener problemas? Guapo No me toques Ni al gallito Mire con ganas de pelea Espera, es el anillo y lo dejamos ¡Eso es! ¿Qué tal? ¡Qué tal? ¡Hm, joder, que la vas a matar! ¡Que la niña no te engañó! ¡Que la niña no te engañó! ¡Hm, tío, por favor! ¡Diámen, que me abre! ¡Diámen, que me abre! ¡Por favor, no está! ¡Ah, mierda, tío! ¿Qué hago? ¡Mi padre está a punto de llegar! ¡Vete, por favor! ¡Abre, abre! ¡Voy a llamar a la policía! Tengo que devolverte un acosable. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Señorita Alcázar, ¿nos puede detallar lo ocurrido esa noche? Señorita Alcázar, ¿me ha oído? Por favor, ¿nos puede detallar lo ocurrido esa noche? ¡Baby! ¡Baby, espera! ¡Baby! ¿Pero por qué te has empeñado en humillar y destrozar a nuestra familia? ¿Sabéis lo que van a pensar de nosotros? ¡Les prometimos que les íbamos a apoyar! No, mamá, tú les prometiste, yo no. Deja de avergonzarte de mí, de decidir por mí. Me niego a hacerme vieja y darme cuenta que me he convertido en alguien como tú. Yo no quiero vivir tu vida de mierda, mamá. H es mi novio y voy a estar con él, te guste o no. No pienso volver a mentir más por ti. ¿Me oyes? Si sigues haciendo lo que te viene en gana, romperemos, te lo juro. Está bien. Cambiaré. Columnehmer. En fin de leer. ¡No me lo han probado! ¡Ya lo he probado! Tú no te vayas a liar a la hora que tenemos que resolver un asunto, ¿eh? ¡Ya lo he probado! ¡Ya lo he probado con la mejor nota! No haупo tu него. saliente estamos seguros que nos tenemos que ir, ¿vale? ¿Dónde? ¡Pollo! ¡Venga, pollo! Pórtate bien Pepito. Respira bien mientras comes, que si no ya sabes que luego te duele la barriga. Joder, estoy seguro que si pudiera hablar diría que nos lo dejáramos con la buja esta. ¿Quién es? Pepito es a domicilio señora. ¿Pepito? Mira, como me entere que trata el perro, como trata sus alumnas, volveremos para llevárnoslo. ¿Me oyes señora? Tira al capo, le tira, venga. ¿Está siempre lindo? No, sí, sí, seremos más de 100. No, no, nada de reservados. ¿El restaurante entero? Claro, sí, es una ocasión muy especial. No, no, no solo por sus buenas notas. Una hija no cumple 18 años todos los días, claro. Bueno, sí, sí, esta misma tarde te envío la lista de invitados. Pepito. Mamá. Dime. Por si lo habías olvidado. Hugo Olivera, mi novio. Laura, ¿está aprobada? Sí. Adelante. Buenos días, profesora. Quería agradecerle... ¿Pepito? Yo quiero gásame con ella. Primero tendrás que trabajar, ¿no? O vas a seguir permitiendo que te lo pague todo ella porque te lo está pagando todo. Mira, para empezar mañana voy a ganar. Para que ella me vea a triunfar. Nuestras chicas son increíbles, tío. Sí. Tenemos que estar a la altura. Le va a encantar. Abre yo. Acheco. Prometeme que mañana vas a estar ahí. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Oye. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Vamos, vamos, vamos. Toma, toma, toma. Hola. ¿Podemos hablar? ¿Qué no pasa? ¿Cómo se te ocurra amenazar a mi profesora? ¿Tú crees que no me iba a dar cuenta? Me has jodido, Ache. Abre, yo pensé que se amenazaba... No, deja de pensar por mí. No me trates como una estúpida, por favor. Vamos a darnos un tiempo, ¿vale? ¿Quieres que le diga algo? No. Bueno, en cuanto termine la carrera voy, ¿vale? ¡Babí! El vecino de arriba, al que le falta un hervor, que dice que no se va a la fiesta. Eres una puta genia. Vamos. Eres una puta genia. ¿Lo ha visto, Ache? No, no, no he visto. ¡Babí! Ven un momento, por favor. Carlos. Ella es Babí. Felicidades. Gracias. Mi amor. Una foto. Ah. ¿Tú qué crees que pasará si le pido salir a tu hermana? Pues nada. Que su novia te partirá todos y cada uno de los huesos de tu cuerpo. Solo eso. Hola, papi. Hola. ¡Eh! ¿Dónde está tu colega? Esto no va a quedar así, que quiero la puta revancha. Voy a correr yo por él. Felicidades, Bábí. Felicidades. 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 Felicidades, Bábí. Felicidades. 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 ¡Gracias! 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 ¿Claudia? ¿Con quién está bailando nuestra hija? Con un buen chico, Rafaela. ¡Gracias! 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 No pasa nada, Gustavo. Déjalo. He dicho que está bien, déjalo. ¡Dos veces que la dejes en paz, desgracias! ¡Fuera! ¿Qué te pasa, tío? Solo intento ayudarla. ¿Sí? ¡Bien! ¿Qué haces, H? ¡No lo ha hecho aposta! ¿Está bien? ¿Qué crees que lo ha hecho queriendo? ¿Sí? ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Dino! ¿Quién ha pasado? ¿Pollo? ¿Dónde está? No me quieren decir nada. Búscalo, haz. Por favor, te lo pido. ¿Dónde está? Está ahí. No se puede pasar, ¿eh? No se puede pasar, ¿no? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Pollo! ¡Suéltame! 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 ¡Oh, Dios! ¡Adiós! ¡Viva! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Por favor! ¡Adiós! ¡Pase! ¡Favi! ¡Favi! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No puedo más! ¡Favi! Es una vida de mierda, de gente muerta y de sangre. ¿No te importa nada arrastrarme contigo, verdad? ¡No te importas! ¡No te importas! ¡Te juro! ¡Va a mi cojera! ¡No te jures nada! ¡No te importa a nadie, Ache! Ni yo, ni tu familia, ni tu mejor amigo. ¡Yo no tengo la culpa! ¡No te tienes la culpa! ¡No, no la tengo! ¡No te tienes la culpa! ¡Tú has matado a pollo! ¡Tú lo has matado! ¡No te matado a pollo! No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no.